La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 22 de enero, viernes de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y por Televida, el Canal Católico de la Familia. Recordamos que la Iglesia nos ha propuesto orar por la unidad de los cristianos, desde el pasado 18 hasta el 25 de enero. Oramos por los difuntos Juan Reyes Rodríguez, Ramón García, Mariano Rivera Hinojosa, Rafael Luna, Anthony Mañón, Previsterio Santana, Gonzala Castillo, Danelia Dames, Pablo Antonio Fernández, Anicasio Ruiz, Zacarías Filión Pérez y Eloisa Pérez. Qué bueno que en este día podemos contar con la presencia del Padre Geraldo de Óleo, de la Parroquia San Juan Bautista de la Salle, del sector Bellavista, quien viene para presidir esta celebración. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por sus intenciones. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como ayer celebramos el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, un día muy especial para todos nosotros, para todos los dominicanos y para todo el mundo también. Hoy seguimos recordando a nuestra madre en esta misa. También de manera especial le dedicamos esta celebración por el cumpleaños de Carmen Venecia Figueroa y Aquilino Díaz, que los dos cumpleaños y son esposos. Y Dios lo unió a través del amor en este sacramento del matrimonio, para que el Señor también lo siga haciendo fructífero, tanto a ellos como también a todos los matrimonios. Antes de empezar estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestro Dios todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos llega la vida eterna. Amén. Señor piedad, Señor piedad, Cristo piedad, Cristo piedad, Cristo piedad, Señor piedad, Señor piedad, Señor piedad. De tu paz, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote, Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda, pero les reprocha, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, declaro antigua la anterior, y lo que envejece y queda anticuado está para desaparecer. Palabra de Dios. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Con los ángeles del cielo jubilosos Aclamemos y alabemosle al Señor Con el mar, la tierra y todo el universo Aleluya, gloria a Dios El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo subió Jesús al monte Llamó a los que quiso y se fueron con Él Instituyó doce para que estuvieran con Él Y para que enviarlo a predicar Y tuvieron autoridad para expulsar a los demonios Simón, a quien puso nombre de Pedro Santiago, el de Cebedeo Y Juan, el hermano de Santiago A quienes puso el nombre de Boanarges Es decir, hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Santiago, el de Alfeo Tadeo Simón, el de Caná Judas Iscariote El que lo entregó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, en esta lectura vemos la elección de los doce Dice el Señor, dice aquí Marcos Que el Señor llamó primero a los que Él quiso Y se fueron con Él O sea que cuando Dios nos ha llamado a nosotros es porque Él quiere Él es el que nos elige a todos nosotros Entonces, eso es lo primero Dios es el que toma la iniciativa El hecho ya de nosotros llamarnos a la vida Significa también un signo del amor de Dios Frente a la situación A veces que se nos presenta en la vida De que yo no sirvo para nada De que Dios no me quiere De que esto Como todas esas cosas Que nos mete a veces el enemigo Son Y nos mete a nosotros ahora en la depresión Mira la situación que estoy viviendo Mira este COVID Mira esta pandemia Estoy sin trabajo Mira esta enfermedad Muchas cosas pueden venir ahora Que el enemigo nos lo presenta Así un cuadro bastante tétrico Y al final concluye Es que Dios no te quiere Es que Dios no te ama Mira todo eso Y sin embargo Dios Hoy dice Llamó a los que Él quiso Y se fueron con Él Dios llama Nos llama a nosotros Para irnos con Él Otra cosa importante es Los doce El Señor llama a los doce Y solamente que Pudriamos ahí detenernos En cada uno de estos nombres Al que el Señor ha llamado De los doce Pero solamente quiero Hacer referencia Mejor dicho Al último Judas y Cariote El que lo entregó Es interesante como Dios Como Jesucristo Llamó también a Judas Y ya Judas Dentro de lo diríamos Fue el que lo entregó Y Judas vio todo Vio los milagros del Señor Escuchó su prédica Anduvo con Él Por todos los lados Y al final lo entregó A veces nosotros Como creemos que Judas Es ese Es el Judas Que aparece ahí En la Sagrada Escritura Pero Judas A veces somos tú y yo Tú y yo Hemos andado con Jesucristo Hemos visto milagros Muchísimos Inclusive hasta Algunos hemos predicado ¿Verdad? Y en cualquier momento De nuestra vida Vivimos entregando A Jesucristo ¿Cuánto me dan? ¿Eh? Si se lo entrego ¿Eh? Nosotros le decimos Eso al mundo ¿Cuánto ustedes me dan Si se lo entrego? Y entramos en componenda Con el mundo Entramos en componenda Con el mal Y el mal Le pone un precio A Jesucristo Y nosotros Aceptamos ese precio Y lo vendemos ¿Eh? O sea Es interesante La figura también De Judas Que Que también Se parece a nosotros Y muchísimas veces Tú y yo Hemos sido también Judas Cuando He entregado al Señor En ese sentido Todos estos hermanos Estuvieron viendo A ese Señor Y fíjense también Lo que hicieron Los apóstoles Al final Como nos cuenta El Evangelio Todos se fueron ¿Eh? Todos se fueron Lo abandonaron Nomás se quedó Juan ¿Eh? Junto Al pie de la cruz Estaba Juan Y Y algunas mujeres Que lo acompañaban A Jesús Eso es así Así es ¿Eh? Y a eso eligió El Señor Y en ellos También De alguna manera Estamos también Nosotros representados Yo elijo A lo que no es Para confundir A lo que es ¿Eh? Ojalá que Hoy el Señor Nosotros nos sintamos Contentos Porque el Señor Llamó a los que Él quiso Y Se fueron con Él Y nos vayamos Y sigamos Al Señor Que así sea Amén Presentemos Al Señor Nuestro Dios Que nos ama Y que nos quiere De verdad Todas nuestras Súplicas Y peticiones Para que la iglesia Pueblo elegido De Dios Purificada Por la sangre De Cristo Sea fiel Dispensadora Del perdón Que Él nos mereció Con su muerte En la cruz Oremos Para que la nueva evangelización Haga que los cristianos Manifestemos con sencillez Y cercanía La misericordia infinita De Dios Especialmente A los débiles Y necesitados Oremos Para que la celebración De esta Eucaristía Aumenten nosotros El deseo De extender El evangelio Para que todos Los hombres Confiesen a Jesús Fuerza Y esperanza De la humanidad Oremos Te rogamos Óyenos Acoge Padre Santo Todas estas peticiones Que te hemos hecho Y esas que se quedan Dentro de nuestro corazón Que solo tú conoces Por los méritos De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Venimos a tu mesa Somos tus invitados A presentar los dones Que nos has regalado Venimos a tu mesa Que nos has preparado Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Te queremos cantar Y por siempre Señor Hoy alegres aquí Y te queremos cantar Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor Te presentamos Señor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oremos Te ofrecemos Señor Los dones de la reconciliación Y alabanza Y te pedimos humildemente Que siguiendo el ejemplo De la bienaventurada Virgen María Nos presentemos como ofrenda Santa agradable a ti Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Date gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Hecho hombre Para que Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Que nos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Señor 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 Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Señor Santo 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 es el Señor Bendito es el que viene Bendito es el que viene En el nombre de Dios Bendito es el que viene En el nombre de Dios Dios Oh 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de su Cristo, tu Hijo, nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Jesús Santo Del mismo modo y acabada la cena Tomó el cálice Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cálice de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho por el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Señor Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre El celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cálice de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleguen a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Dios Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre de Impotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos ahora con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Libraos Señor de todos los males Concedo la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz Les doy no tengas en cuenta Nuestros pecados En la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que viviste reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Déjense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo Hable de tu alma para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente Ahora ven espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieras recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor quiero caminar Sin fijarme en los espinos Que se pegan al andar Al andar por los caminos Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas me faltaran Recordando tu mirada Volvería a renacer Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor tú me acompañas Que me pudiera faltar Oremos Conceden Señor a tu iglesia Que fortalecido por la gracia Que fortalecido por la gracia de este sacramento Siga con entusiasmo la senda del Evangelio Hasta alcanzar la feliz visión de la que ya goza eternamente Y gloriosamente Y gloriosamente tu humilde sierva La Virgen María Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Amén Amén Bien antes de la bendición Queremos agradecer a quienes nos siguen por la radio La televisión Muchísimas gracias Gracias por apoyar estos medios Para seguir evangelizando Para seguir evangelizando A la hermana Carmen Venecia Figueroa Nos ayudó Nos ayudó en la proclamación de la palabra De Dios Hermano Wilson Ramos En la animación musical Y al Padre Geraldo de Olio Que ha venido de la parroquia San Juan Bautista De La Salle Sector Bellavista Muchas gracias Padre Geraldo Y a ustedes Que Dios siga bendiciendo sus vidas Ahora nos ponemos de pie Para que recibamos la bendición El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Venga para siempre Amén Una cosa antes de irme Hay que ponerse la vacuna Entonces se ven de toda esa historia Que anda por ahí Ya el Papa se la puso El Papa Francisco Y el Papa Benedicto Así que Ojalá Venga hoy para yo ir para el aeropuerto Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Planta tu casa Sobre la roca Que Jesucristo Te ayudará Planta tu casa Sobre la roca Que Jesucristo Te ayudará Que venga el río Que sople el viento Pero tu casa No se caerá Que venga el río Que sople La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias.